Creo realmente que, como hoy, generar un escenario donde uno, sobre todo quienes tienen responsabilidades públicas, pueden escuchar a los ciudadanos, pueden escuchar al pueblo peticionar, es, además de un precepto constitucional, es también un símbolo de la democracia. Actuar después de escuchar al pueblo o sin escucharlo, es símbolo de dictadura, no de democracia. Es importante lo ocurrido hoy en San Rafael porque es la manifestación de un pueblo que está defendiendo lo que considera propio, lo que considera suyo, lo que considera un derecho, sobre todo con conocimiento de causa. Acá se ha intentado desvirtuar una serie de conocimiento acumulado de muchos sanrafaelinos, de muchos sureños, que a través de los años, desde el año 93, pueden decir cómo ha funcionado la lucha ante el granizo. Que no será 100% efectiva, pero sí que reduce, pero sensiblemente, el impacto del granizo y, sobre todo, aún cuando cae, no genera el daño que muchas veces sufren nuestras plantaciones cuando tenemos estas superceldas que hemos sabido tener en otros momentos, que además destruye hasta la tela antigranizo. Los ciudadanos se manifiesten, es fundamental. En un momento en el cual es de debate político, de debate funcional, inclusive en el sentido de que se instalan dogmas y se defienden a rajatablas, generando incluso grietas que son difíciles de sortear. Y acá hay una discusión de fondo, qué es lo que debe hacer el Estado y qué debe hacer el sector privado. Seguramente sería mucho más fácil si el sector privado pudiese hacer todo, pero lo cierto es que no existe la posibilidad. Lo estamos sufriendo con muchas cosas en San Rafael, porque acá se han mencionado dos fondos de portezuelos, se ha mencionado la lucha antigranizo, pero yo le agrego nuestro aeropuerto, le agrego el gasoducto, le agrego el acceso norte, le agrego la ruta entre San Rafael y Mendoza que está destruida, que estaba licitada y faltaba adjudicar, que estaban los fondos que eran vistas. Realmente son una serie de cosas que hacen que realmente los sureños estemos incómodos, estemos molestos, porque entendemos esto como una fuerte discriminación al sur, una falta de conocimiento del potencial real que tiene esta provincia, de cómo desarrollarlo, ese potencial pueda ser distribuido, generar más riqueza y que sea distribuido entre todos los habitantes de la provincia, porque en esto no somos egoístas, no solo pensamos en los sureños, desde el sur pensamos en el sur y también en el resto de la provincia. Quizás esto es lo que nos diferencia, quizás esto es lo que podemos aportar desde aquí, y la verdad que no se trata de confrontar. Nosotros llamamos al gobierno al diálogo, pero a un diálogo sincero, a un diálogo con la realidad puesta sobre la mesa. Nosotros sabemos que cuando hay cosecha, lo que recauda el Estado provincial vía ingresos brutos solamente es mucho más que el costo que tiene la lucha antigranizo. Entonces realmente nos parece una injusticia, y sobre todo cuando aparece de golpe, en forma intespectiva y como una verdad revelada que hasta el año pasado no estaba, con una disolución de una empresa que había sido creada por este mismo gobernador en el año 2015. O sea, hay una serie de contradicciones que no se entienden. Se compran dogmas y se defienden a rajatabla. Y la verdad que cuando uno ve estas situaciones de fomentar grietas, realmente nos preocupa. Queremos que realmente le vaya bien a todos los sanrafaelinos, sin distinción de banderías políticas, religiosas, culturales. San Rafael tiene, y el sur, mendocino, tiene un potencial en el cual yo no tengo ninguna duda que podría ser que ningún sanrafaelino esté por debajo, ningún sureño esté por debajo de la línea de pobreza. Que esto no ocurra así es por el resultado de no solo de un gobierno malo que podamos tener, sino de políticas erráticas que vienen desde muchos años y que con mucha impotencia desde el sur la hemos peleado siempre. Esto hay que tomarlo como lo que es, porque ya he escuchado algunas versiones, incluso en las redes, de querer bajarle el precio a esta convocatoria. Miren, no se equivoquen, esto no está generado ni por un dirigente político, no está generado por un dirigente empresario, está generado por el clamor de toda una comunidad que transmite a sus dirigentes lo que siente. Y cuando un pueblo no marcha con los dirigentes a la cabeza, cuando pasa el tiempo suele marchar con la cabeza de los dirigentes. Entonces tenemos que estar los dirigentes a la altura de las consecuencias.